Con esta la baja, Martínez cayó, Martínez, penal Penal decían Todo el estadio se venía abajo Ah, por supuesto, lo va a echar para atrás, no es penal Lo único que hacen es el ridículo Bueno México dando pena en un torneo de alta gama ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica ¿Qué? ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos 2.0 Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica 2.0 Tu canal de fútbol, si es sudamericano, americano y de todo el continente Pero siempre destinado a los jugadores Y hoy venimos a hablar de la selección de Ecuador Hoy venimos a hablar de los jugadores ecuatorianos Y este duro enfrentamiento que tuvieron a México Y lo que dice, ¿no? México y la prensa exactamente de lo que ha sido esta clasificación de Ecuador De este partido duro, reñido, trabado, disputado Que se termina quedando de alguna manera Ecuador con la clasificación Más allá del empate, más allá de la igualdad Por diferencia de gol Se termina quedando con el pasaje Y que obviamente deja eliminado a México Nuevamente de una competencia Lo viene haciendo muy seguido en los últimos años Y Ecuador se encargó de que sea un poco más profunda la caída Así que bueno, sí Obviamente los que no lo estén Y quieran obviamente seguir con estos videos Y de apoyo en el canal Se suscriben acá abajo Activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos Y ahora sí, vayamos con todo a ver lo que dice la prensa Sobre Ecuador y su clasificación Última jugada Que pase México de milagro Pero que pase la peina La tensión con esta, la baja Martínez cayó Martínez, penal Penal, decían Todo el estadio se venía abajo No, todo pelota No, todo pelota Todo pelota Ahí va, ahí va por supuesto Lo va a echar para atrás No es penal Sí, sí Totalmente Otro tres minutos Están de acuerdo De ese dramatismo Porque es una situación Pero ya cuando ven la repetición Pues penosamente no, no es penal Muy bien los mexicanos Reconociendo la torres Sí, sí Veremos qué es lo que dictamina Pero no va a penal Pero no va a penal Estirio esquina Si, sí, sí Bueno, veremos qué es lo que dice Escobar Ya rebasamos los ocho minutos Que se han agregado Por ahí nos vamos al 55-56 Veremos qué es lo que dice Después de la revisión El jugador de Ecuador Juega del balón Por lo tanto es Juega penal Saque de esquina Pero las otras que fueron malos Dos Muy claras Ni la fue a ver Pero bueno ya Vamos por el tiro esquina Le dolió Le dolió eh México con nueve en el área Desperdicia Martínez Lo apretaron con todo Se equivocó horrible Domínguez Se dio una pelota Que claramente tenía ganada Los ecuatorianos piden el final Y Escobar dice Que México queda eliminado De la Copa América Al no poderle meter un gol a Ecuador México está fuerte Lo dijo con bronca Lo dijo con bronca Rotundo fracaso Rotundo fracaso Están enojados eh Bueno 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 México dando pena En un torneo de alta gama Ecuador los hiciste mierda En esta parte de lectura En donde México tuvo Más chance que Ecuador Fue al abordaje Aventó tres centros delanteros Diciendo vamos por la épica Y al final de cuentas Casi hay un penal La última jugada Casi le sale Donde Martínez tiene para Para definir Después de un error horrible De Domínguez Siguen siendo precipitados A los españoles no El control dentro del área Qué hábil Félix Torres Le ha quitado el remate A Guillermo Martínez Y el colegiado Vamos a ver Está dando Está dando penalti Penalti La acción de Félix Torres Parecía que había Sancado con limpieza La pelota Félix Torres Pero dice el colegiado Que no Que hay contacto Penalti a favor de México En el minuto 97 Con los ecuatorianos Preparándose ya Disfrutando Lo que creían Iba a ser los cuartos Y eso ahora Está en el aire Porque México Dispone de un penalti Recuerden que ya Ha fallado un penalti En esta edición De la Copa América México Y me deja Fajó Claro Berlín Pineda Y el error contra Venezuela Félix Torres Que eso sí Arriesga Porque hace unos minutos Había cometido una acción Similar Pero ahí Claramente toca primero La pelota Antes que al rival Sinceramente No me parece Perfecto Veamos cómo se interpreta Está bien Todos coinciden Que no fue penal O sea Es claro Lo ha visto ya El guatemalteco México está en el alambre Ecuador Que ve los cuartos ¿Qué va a ocurrir? El Ecuador De Ecuador Buena el balón Por lo tanto Es Fue penal Saquen el esquí Y se viene abajo Todo el estadio Con lo de Ecuador ¿No? Cuando dijo No penal La mayoría Respiró ¿Eh? Díganme si no ¿Qué le pasa? Para los otros Fueron penal Pero vos se te hace En la popular Turco Y vos gritás Penal Bueno eso le gritaron 7000 personas No 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 A ver Se caga en toda la risa Porque saben que no es penal De Guatemala No 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 Me da la chilipiorca Dice Tranquilo 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 Que no es nada Re chafle Te dijimos que el guatemalteco Iba de Mala en peor Va a verla Claro Obvio Lo tiene que ir a ver Eso es un escándalo Obvio Pero para eso está el bar Lo tiene que ir a ver Es un escándalo Eso es impresentable Un final de película No fue penal No fue penal Te se aclaramos A ver lo que está No obviamente Claramente Que no fue penal No fue penal No lo cobra ¿Lo cobró? No le está comunicando al estadio A ver Ah esto es como hockey ¿Vieron? Sí Le está comunicando al estadio A ver No lo cobra 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 Respiraron todos los ecuatorianos Ahí ¿Van a echar la bola? En serio Hermanos ecuatorianos No era un escándalo Si cobraba ¿Cómo va a coger? No lo cobra Respira ecuador Respira ecuador Respira ecuador Respira ecuador Pero deja La cabeza La pelota La busca martínez Que va Se murieron la pelota Y la mandan al correr Penal Penal Lo dije Penal Se lo dije Penal para México Penal De Félix Torres Lo vive mucho el colombiano Ya lo hemos visto En otros relatos A mí sí me parece Pibe A mí sí me parece Por eso le dije Upa Por eso le dije Upa No fue ni penal Y es penal A ver Aquí va Listo Muy bien allí No No es penal Le saca la pelota Le saca la pelota Félix Torres No pibe Eso no es penal Bien 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 Lo vi de multa y dijo No Bien Reculo y retrocedo No es penal Le saca la pelota Primero va la pelota Y totalmente limpio Ya el contacto Pibe pues Es más Ni siquiera hay contacto Ni siquiera hay contacto Y es inevitable De Félix Torres Sobre El marcado Con la camiseta Número 22 En el equipo mexicano Guillermo Lo va a ver Lo va a ver Y le asanticipamos No va a ser penal Para México Lo va a echar para atrás Pibe No Y si lo pitan Termina usted solo La transmisión Me voy Me voy Dramático El colombiano No Es un spinan Le saca la pelota Pélix Torres Clarísimo Yo lo vi en la toma aerea En el relato Lo dije Que no me parecía Porque vi Que le sacó la bola Y la mandó al córner Sin ningún problema A ver Ya tiene México acá Puede estar el sántico Penal 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 Ahora sí Pedro Penal para México No te puedo creer Hubiese sido épico Aparte sobre la hora El penal 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 De Torres En la última Del partido No lo creen Los ecuatorianos Y como se mueve La tabla Pero dímelo Suéltate Puti Si México Convierte a este penal Ecuador eliminado Era la última Balonazo largo La va a pelear Por arriba El Santi Y le queda después No No Yo creo que no es penal Lo ven todos de vuelta Y todos dicen que no es penal O sea Realmente Bien Y después Pacho Por atrás No, no es penal Puntea la pelota Y va directo A la pelota Pelota señor Pelota Pisa paja Mira, mira, mira Mira Ahí, mira, ahí Listo No hay penal Se la puntea limpio Penal Penal No es penal No, no es penal Ni de casualidad No es penal No es penal La bajaron Por izquierda Viene Santiago Le va a pegar a Martínez Se canchó Martínez Se cayó Reclaman penal En la última Penal El de abajo No lo puede creer El de abajo No lo puede creer Cobro en primera Y hay penal Para la selección mexicana Me quedan las dudas La verdad Me parece que llega A puntear la pelota Torres No me parece penal Por lo menos En las tomas Que está mostrando La reiteración La televisión No me parece Me parece que puntea La pelota Torres Y luego se cae Martínez Bien Todos coinciden Hasta los mismos mexicanos Dijeron que me va a penal Vemos todo de la misma manera Al uruguay Al uruguay no le pareció Ni en primera Para México Increíble Escobar marca el penal Para México No le pueden creer Los ecuatorianos 97 de partido Penal Para México Mirá esto Puede cambiarlo todo Sí Obviamente vamos a ver La rep Es una jugada desesperada Donde México va A por todo Y Para mí no es penal Para mí no es penal Ese Félix Torres El número El número 2 Que claramente le pega la pelota Para mí no Para mí Si el VAR lo llama Va a detectar que esto No va a ser penal Para México Bueno eh Atentos con esto El penal está sancionado Habrá que ver Si el VAR ahora No sé si no hay un impacto Arriba No No Con la parte De la rodilla O la parte alta De la pierna Abajo con el pie No No sé En la parte alta Va a ir al VAR igual Lo salva el VAR No claro El VAR le va a decir Que no fue penal Y no va a quedar en nada Lo va a salvar el VAR Va a tener Va a tener un tiro de esquina México en el final Va a tener un tiro de esquina Y va a ser lo último Pero qué susto Se llevó a Ecuador eh Sí Qué gaso Sí eh Qué susto Bueno Por ahora el penal Está sancionado Habrá que ver el VAR Que dice Leo Bueno gente Así es Así se vivieron Los últimos minutos Como lo vivió la prensa El mundo Estos últimos minutos Del partido de Copa América Entre Ecuador y México Que hace clasificar a Ecuador Con ese penal Que no había sido Que el guatemalteco cobró Que después el VAR Le anuló Tremendo Tremendo final Pero bueno En fin La tri está en cuartos Se cruza con nuestra querida República Argentina Y obviamente Vamos a estar ahí En 4 de julio Vamos a estar siguiendo Este hermoso partido Este primer encuentro De cuartos de final Entre la tri Que clasificó Con lo justo Duro Todo Intenso Pero clasificó Frente a la selección argentina Para un nuevo duelo De cuartos de final Entre ambas selecciones Así que bueno gente Sí Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Si es así Y si quieren más Sobre la Copa América Sobre todo lo que venimos Siguiendo de este Hermoso torneo Se suscriben acá abajo En nuestro canal Activan también la campanita Para no perderse Ninguno de los videos Sí Obvio que nos pueden dejar Ese enorme like Dedito para arriba Si les gustó Comenten acá abajo Que les pareció Si fue penal No fue penal Con que relato Se quedan más Absolutamente todo Aquí abajo en los comentarios No se olviden de compartirlo Y nos vemos En el próximo video Chau 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 Gracias por ver el video